Música Hablemos de la triansinolona Es un medicamento de tipo corticoide con propiedad antiinflamatoria, antialérgica e inmunodepresora ¿Para qué sirve? Está indicado por vía tópica en el tratamiento de la picazón el enrojecimiento y la resequedad además de las costras, la descamación y la inflamación Es usado para aliviar las molestias ocasionadas por enfermedades de la piel como la psoriasis grave, el penfigo y el eczema además de aliviar la incomodidad de las aftas en la boca Este medicamento funciona al activar sustancias naturales de la piel reduciendo la hinchazón Disminuye la formación de histamina y prostaglandinas Este fármaco se usa en la prevención del broncoespasmo y como tratamiento del asma bronquial como mantenimiento y control Tratamiento de síntomas de rinitis alérgica estacional carditis reumática aguda arteritis temporal Veriliosis o lupus estémico eritematoso Indicado como tratamiento de tuberculosis fulminante o diseminada con un tratamiento antituberculoso apropiado Indicado para tratar enfermedades de la piel que responden a corticoides como dermatitis atópica, dermatitis serpetifoide ampollosa, dermatitis de contacto al igual que alopecia areata y lupus discoide Este medicamento se indica por vientre muscular en tiroiditis no supurativa osteoartritis postraumática sinovitis artritis reumatoide bursitis aguda y sudaguda epicondilitis Tratamiento de tenosinovitis aguda artritis gotosa artritis psoriasica espondilitis alquilosante y artritis reumatoide juvenil Como tratamiento de eritema multiforme severo herpes zóster oftalmico iriditis iridociclitis corioretinitis uveitis y coroiditis difusa posterior Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Se debe tener precaución Este medicamento puede ocasionar glaucoma o cataratas subcapsulares Dígale a su doctor si es alérgico si ha tomado otros medicamentos si ha tenido hipotiroidismo cirrosis herpesin preorcular colitis ulcerativa diverticulitis si padece ulcera péptica anastomosis intestinal si tiene insuficiencia renal hipertensión arterial insuficiencia cardíaca si tiene nefritis crónica glomerulonefritis aguda trombofleritis tromboembolismo o osteoporosis si tiene exantema síndrome de Cushing diabetes trastornos convulsivos carcinoma metastásico miastenia gravis Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos como hipersensibilidad al medicamento no en caso de infecciones virales bacterianas o micóticas no en caso de herpes ocular simple o neuritis óptica no en caso de osteoporosis o en pacientes con infarto reciente Reacciones adversas este medicamento puede causar algunas reacciones como ardor irritación escosor secado de la piel acné al igual que cambio del color de la piel crecimiento de vello pequeños bultos rojos zarpullido alrededor de la boca también se puede presentar congestión nasal irritación cefalea faringitis escoriaciones en la nariz algunas somas graves avise de inmediato a su médico molestias gastrointestinales infecciones respiratorias epistaxis dolor de la faringe laringe dolor abdominal y diarrea bien eso es todo por ahora deseamos que el tema sea de tu ayuda si deseas comentar puedes hacerlo y esperamos que te suscribas a nuestro canal hasta un próximo video ah y regálanos un me gusta y y y y y y y y y